El Ministerio Público y su representante nos hemos hecho presentes el día de hoy porque estamos muy interesados y preocupados en conocer la realidad no solamente del IVA Policía, sino de todo el mundo. ¡Bravo! Lo importante siempre por la participación ciudadana porque es imprescindible la participación de ustedes y de todos ustedes porque la seguridad ciudadana es la coordinación interinstitucional de los organismos tutelares que propician un ambiente de paz y de concordia entre los privados. Pero esto no puede ser posible si no es consolidada con la participación de todos los ciudadanos del país. Es por eso que yo les voy a pedir tranquilidad, no intervención de ustedes para que me puedan escuchar. Normalmente no es posible juntar a los señores congresistas, al señor presidente regional y a los representantes de los organismos tutelares, en este caso el Ministerio Público, en un solo lugar. Dejamos muchas cosas que hacer en nuestro despacho. Es por eso que venimos a compartir también con ustedes sus inquietudes, pero en un clima de concordia y de paz, para bien no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos. La Fiscalía es un organismo tutelar de los derechos fundamentales. La Fiscalía viene investigando como a ustedes les gusta. Solamente tengo yo dos semanas y media y sin embargo estamos trabajando orientados a la lucha contra la corrupción, pero en un clima de respeto al marco constitucional y marco legal. Queremos que en un proceso haya situaciones también defensas de las partes diputadas. No queremos posiciones arbitrarias y tampoco abusivas de parte de organismos, simplemente queremos que cumplan su rol social y el rol que le ha encargado el Estado con todas sus letras en la Constitución. El día de hoy he visto y he recogido y he tomado nota. No porque se imputa algo, la Fiscalía o cualquier parte del mundo va a iniciar acciones. Se inician acciones en base al clima de sorpresa. Se prosiguen las investigaciones en base a indicios reveladores de presunto delito y luego se acusa solo cuando el fiscal tiene convicción de los hechos. Por último, les agradezco infinitamente la invitación dada por el señor Presidente de esta Comisión y la Fiscalía siempre está a disposición de ustedes. No hay que olvidar que un Estado de Derecho se fortalece cuando gente como ustedes participa, pero siempre bajo un clima de respeto a todas nuestras autoridades. Hay que dejar que precisamente los organismos encargados procedan con ese encargo que le da la Constitución, le da la ley y sobre todo la conciencia moral de los hombres que deben luchar en defensa de este territorio tan hermoso que es el Perú. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos